Aunque no estemos en México, hagamos que cada lugar, que cada país se sienta como si estuviéramos en nuestro México. Para los que somos orgullosamente mexicanos y que no olvidamos de dónde venimos, escucha este disco nuevo que se llama Ese Famoso, Soy Yo. Discos ruedos, exclusivos, escúchalo. Que, 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 que esa suya, que esa suya. Pero que sabor, que, 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 que esa suya. La mano arriba, la mano arriba. ¿A quién le hace falta la gorra? Saca la vela, la mano arriba. Baila, baila, goza, goza, baila, goza, goza. Todos, escúchalo. Baila, baila, Nueva York. Baila, 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 baila. Fuma famoso, escúchalo, dice, Pero sacala bailar, Llegaron riconeros de Puebla, Desde Santa Isabel de Pensalas, Cuatro locas, chumro chumras, Paranoides de sembrío, Famosos, Escúchalo, Ese hombre soy yo, Cumbia, Cumbia, DJ Zona, Anet Velasco, Las primas del famoso, Dice, Escúchalo, Para la familia Ramírez, Familia Sánchez, Familia Cruzores, Arriba los puro sonosos, Fuma famosa, La verga, Baila la kilo, Mi Dios el kilo, A quien le hace falta la sudadera, La sudadera, La mano arriba, La mano arriba mexicanos, La mano arriba, Todos, Desas, No, Yo quiero la mano arriba, Donde más levanten la mano la sudadera, Baila, Baila, Goza, Goza, Baila, Baila, Goza, Súchalo, 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 Como, Como, Como le sed, El saludo para Iris, Siempre famoso, De corazón, Verde, blanco, Y robo, Los colores de mi bandera, Oya, Vamos aquí, Donde quiera, Para Cuba Productions, Caco, Cernobo, Nose, Miguel y Miguelito, Para Pajaro, La Nubia, Yse y Melany, Para tener es produjo, todos amigacitos papás, los famosos Escúchalo, dices ¿Cómo dices? Para dar lo mejor Hoy nos das un chico de gusto estar en tu tocada Caimito, toda la banda de Zacatipa, toda la banda de Guerrero Para el smiley, toda su flota, el hormiga, el rompismo Para el espíritu famoso, sabroso, el bucubumbia Como dices, la bucubumbia Escúchalo, dices Para el amor de San Hernán de las manzanas, el amor de mi vida Antonio Cuevas Yo soy famoso, soy yo Escúchalo La última sudadera, ¿para quién? La última sudadera Escúchalo famoso ¿A quién le damos la sudadera? Venga La mano arriba La mano arriba Y el grito de las mujeres vírgenes Y el grito de los hombres fieles Todos La mano arriba, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, 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 baila, goza, goza Suéltalo, bailarás famoso, y nos acompaña Pink Boy, nazis famosos, y ser, saludos para Iris, Chérez de corazón contigo, para la madre divina Antonio, de pato de Sirenita Hernández, y ha llevado a la familia Paredes Hernández, famoso, el más poderoso, se va la cumbia, ese hombre soy yo, Disco suave, para la sangre solidera, los Mario Pizzer Spocky, Lupita Guita Cortés, vamos en vivo, llegó a la familia Dorado Zambrano, Alejandro Pati, y Mejano Alejandrito, para mis tipos poderosos, y la banda del macho, vamos a bailar a ti, Video filmaciones Martínez, Tony, esta noche, Juanito Live, y toda la banda, mi Dios el Kilo, Sonidero Latino, familia Sirle, Dani, Carlos, Tony, Adrián, María, disco nuevo, Le vamos a dar a todos su gorra, por favor, de este lado, a mi hermosa, a sus parejas, de este lado, por favor, a todos, a todos ellos que bailaron,